¿Alguna vez te has imaginado cómo sería la versión humana de uno de los personajes más queridos de la franquicia de Shueck? Quienes vieron Shueck notaron que el propio ogro ganó en una de las películas una versión humana que fue muy exitosa entre las mujeres. Pero probablemente el personaje más querido de todo este universo de muy, muy lejano es sin duda el gato con botas. Y es tan querido que se desarrolló una versión humana sensacional del gato espadachín. Y no solo él, sino también Kitty, patitas suaves, perrito e incluso el temible cegador, el lobo feroz. También tienen sus versiones humanas creadas en esta increíble arte. Traduce perfectamente las características y la personalidad de cada personaje, ¿verdad? Además de esta pareja de aventureros extraordinarios, hemos seleccionado varios otros personajes que tienen versiones humanas sensacionales. Otro dibujo que tiene legiones de fanáticos en todo el mundo y que se hizo super famoso después del lanzamiento de su versión de acción real, es Alvin y las ardillas. La historia de las ardillas cantantes Alvin, Simon y Teodoro seguramente es inolvidable con sus aventuras y canciones interpretadas al mejor estilo de las ardillas pesadas. Pero sin duda, esta versión humana de los pequeños cantantes quedó genial y da una buena idea de cómo serían en sus versiones humanas adolescentes. También encontramos otra versión con un estilo más anime que quedó muy genial. En tu opinión, ¿cuál versión quedó mejor y cuál es tu ardilla favorita en Alvin y las ardillas? Quienes hayan visto intensamente siguieron las aventuras de Riley y sus emociones alegría, tristeza, miedo, asco e ira. Pero como la imaginación de los fans es algo incontrolable y sin límites, las emociones de Riley también ganaron sus versiones humanas y te traemos algunas de esas versiones aquí para que las veas. Estas versiones de las emociones son tan, tan increíbles que ni siquiera puedo decirte cuál es mejor. Ayúdame y dime cuál de estas versiones conquistó más tu preferencia. Si hay una familia que ha estado teniendo éxito últimamente, seguramente son los Healers, la familia de Bluey. Esta familia de perros formada por Bandit, Chili, Bingo y Bluey vinieron directamente de Australia para animar la vida de todos nosotros. Y muchas personas se han imaginado cómo serían en sus versiones humanas. Y una de esas personas fue el animador dueño del canal Arroba Sabulsart. Creó una versión simplemente sensacional de Bluey y su familia, donde podemos ver que Bandit y Bluey se parecen mucho al igual que en el dibujo. Además de que Chili y Bingo son iguales. Esta versión quedó realmente increíble. En serio, dan ganas de ver cómo serían los episodios de Bluey con la familia en versión humana. Arroba Sabulsart realmente hizo una obra maestra. Quienes tienen internet seguramente ya vieron el tráiler de la última película del gato que odia los lunes y ama comer lasaña por encima de todo. Garfield ya ha tenido varias versiones animadas, pero esta versión de Garfield y su pandilla, como si fueran personas, quedó muy bien. Y aún mantuvo los rasgos originales de las tiras cómicas de los periódicos. La expresión aburrida característica de Garfield y la carita animada de Oddie realmente hicieron honor a los personajes. Además, Arlen, la novia de Garfield y Nermal, el enemigo del gato naranja, también quedaron muy bien. Si llegaste hasta aquí, significa que realmente te gustan los dibujos tanto como a nosotros y estás muy curioso por ver las otras versiones humanas de tus personajes favoritos de nuestra lista. Así que si te estás divirtiendo con nuestra lista, deja un comentario abajo con hashtag lasaña en homenaje a Garfield. Yendo ahora a la compañía de entretenimiento más grande del mundo, vamos a ver la versión humana del personaje más famoso de Disney. Sí, estamos hablando de Mickey Mouse. Y por supuesto, esta celebridad del mundo de los dibujos animados tendría una versión humana. Y sin duda siempre está acompañado de su amada, Minnie Mouse. Chicos, confieso que esta versión de Mickey y Minnie me sorprendió porque realmente se parecen a los ratones. Son realmente una pareja muy linda, ¿verdad? Pero para variar un poco el estilo del dibujo, también hay otra versión de ellos en estilo manga que quedó súper elegante. Confieso que tengo muchas ganas de ver alguna de estas versiones de Mickey y Minnie en una animación. Por favor, Disney, hace realidad este sueño para nosotros. Siguiendo con las producciones y personajes de Disney, no se puede hablar de Mickey si mencionar a sus mejores amigos también. Estoy hablando, por supuesto, de Donald y Goofy. Ahora, ¿alguna vez has imaginado la versión humana del pato más peleón y divertido de Disney? Creo que mucha gente ya se lo ha imaginado y aquí tienes una versión de Donald que no tiene nada de malo. En serio, puedes sentir la rabia del pato más testarudo de Disney solo con mirar esta versión loca de él. Y mira cómo quedaron estas ilustraciones de Goofy hechas por la misma persona. Muy buenas, ¿verdad? Aunque creo que Goofy necesita ir al dentista. Esta versión que reúne a Donald y Goofy con Mickey también quedó genial. Estos tres son simplemente la esencia de Disney y amo a estos personajes que hicieron la infancia de mucha gente feliz, incluida la mía. Disney ha creado sin duda algunas de las animaciones y películas más increíbles de todos los tiempos y es difícil elegir la mejor entre tantas. Pero una de las películas de Disney que tiene muchos fanáticos es la del simpático robotito que tiene un gran y único objetivo. Limpiar la basura del planeta Tierra. Ya sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? De Wall-E, por supuesto. A lo largo de la historia, este valiente robot tiene una increíble y alucinante aventura espacial y termina enamorándose de un robot de última generación llamado Eva. Alguien que también ama esta película decidió hacer una ilustración de una de las escenas más geniales de la película, pero aquí vemos a Wall-E y a Eva como dos personas reales. Así es difícil no enamorarse de nuevo de esta obra espectacular que es Wall-E. Sin duda, esta es una imagen que nos deja el corazón bien calentito, ¿verdad? El amor es hermoso, incluso entre robots. En el video anterior de esta serie, que puedes ver después aquí en el canal, ya vimos las versiones de Poe, el guerrero dragón, y también de los principales villanos que aparecen en las películas del panda luchador. Pero debes estar sintiendo la falta de alguien, ¿verdad? O mejor dicho, de algunos personajes icónicos de esta animación, los 5 furiosos. Estos son simplemente los mejores luchadores de Kung Fu, cada uno con su propio estilo de lucha, pero igualmente increíbles. Así que echa un vistazo a esta versión súper genial de Mantis, Gruya, Mono, Tigresa y Víbora. Esta versión de ellos está muy buena, pero también tenemos otra versión furiosa de los protectores del Valle de la Paz, incluyendo a Poe con todos ellos. Claro que aún falta alguien muy importante en esta historia que es nada más y nada menos que el maestro de toda esta pandilla y responsable de enseñar los secretos del Kung Fu a los 5 furiosos y a Poe, el maestro Shifu. En serio, el maestro Shifu está sensacional. Si fuera humano, con toda seguridad sería así. Felicitaciones a arroba a Piccolo Drass, que logró traernos toda la esencia de estos maravillosos personajes en sus versiones humanas. El primer filme de Madagascar se lanzó en 2005 y fue tan exitoso entre el público que generó varias secuelas. Entre tantos personajes geniales de esta película, un grupo en particular se destacó tanto que obtuvo su propia serie y su propia película spin-off en 2015. Estamos hablando de los pingüinos más rudos que hayas visto. Skipper, Kowalski, Rico y Cabo. Los pingüinos de Madagascar. Como era de esperar, personajes tan geniales también tendrían su versión humana. Mira cómo serían si fueran personas de verdad. Hombre, cualquiera que haya tenido la idea de hacer pingüinos con conocimientos y habilidades militares que enfrentan misiones al estilo 007 merecía ganar un Oscar. Otra obra super genial que marcó la infancia de muchos que se divirtieron con las historias de Christopher Robin y sus amigos animales fue Winnie the Pooh. El apacible osito que ama la miel y sus compañeros obtuvieron una versión humana que destaca bien sus características y realmente refleja la personalidad de cada uno de ellos. Quedó muy bien y fiel a los rasgos originales de Pooh, Piglet, Tiger, Igor, Rito y Búho que se representaron muy bien aquí como seres humanos junto a su gran amigo Christopher Robin. Ya que estamos hablando de dibujos animados y divertidos y exitosos, no podemos olvidar a aquel que ya tiene 13 temporadas y se transmite por Nickelodeon desde 1999, Bob Esponja Pantalones Cuadrados. Y encontramos versiones de la mayoría de los habitantes de fondo de Bikini y te contaré, quedaron tan bien que incluso Nickelodeon podría hacer al menos un episodio de este grupo en sus versiones humanas. En serio quedó increíble, está todo el grupo de Bob Esponja, Patricio, Calamardo, Arenita, Don Cangrejo, Perlita, Plankton e incluso Karen que es una computadora obtuvo una versión humana. Simplemente me encantaron estas versiones y apuesto a que a ti también. Estos fueron algunos de los dibujos que amamos y seguimos en sus versiones humanas. Disfruté mucho compartir estas increíbles obras contigo y estoy deseando que al menos algunas de ellas se conviertan en animaciones reales. Sería realmente alucinante si eso sucediera. Como soñar no cuesta nada me despido aquí, pero ya te dejo estos otros videos super geniales para que los disfrutes y sueñes conmigo. Hasta la próxima gente. ¿Viste?